En Colombia hay múltiples pueblos ancestrales que desde la colonización se han resistido a la extinción. Muchos de ellos ubicados en el departamento del Cauca, como el pueblo Nasa. Con territorios denominados resguardos. Uno de ellos es el de Toes, que pertenece a la zona tierra adentro. El resguardo indígena de Toes, es uno de los resguardos del municipio de Paes, ubicado en el flanco oriental de la cordillera central. Limita al norte y al oriente con el resguardo indígena de Huila, al sur con el resguardo indígena de Tálaga y al occidente con el resguardo indígena de Belalcázar. La temperatura oscila entre los 18 y 22 grados centígrados. El resguardo indígena de Toes está a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Su gente pertenece a la etnia Nasa y tiene como idioma oficial el Nasa Yuwe. El centro más poblado lleva el mismo nombre. Su población es de 364 personas reunidas en 94 familias. La extensión territorial es de 5.760 hectáreas, de las cuales el 76% corresponde a reserva natural, el 3% a suelos aptos para uso agrícola, el 1% en pastos y el resto corresponde a zonas rocosas. Con una economía familiar milenaria denominada TUL. Basada en una diversidad biológica, prácticas culturales y espirituales. En armonía con el entorno ambiental. Últimamente ha ingresado la ganadería vacuna, vista como una fuente de ahorro. El resguardo de Toes se encuentra a 22 kilómetros de la cabecera municipal, Belalcázar. Otro modo de acceso desde Popayán, es por la vía Silvia-Mosoco-Bitonco. Las fuentes hídricas principales son el río Paes y la quebrada de Toes, con varios afloramientos de aguas termales y salinas. La comunidad lo ha acondicionado como sitio turístico y ambiental al servicio de todas las personas. Hoy cuenta con kioscos, dormitorios, sitios para camping, donde los visitantes pueden preparar sus comidas o comprar los platos típicos elaborados por mujeres NASA. Esta obra empieza su construcción con recursos aportados por el programa Tierra Dentro Chambuala en el año 2003, 2004, y recursos del Cabildo. Una segunda etapa fue apoyada por el Tercer Laboratorio de Paz en el año 2009 quedando con un avance del 20%. Luego apoya la Administración Municipal 2012-2016, que retomó información existente para hacer un estudio previo y elaborar el proyecto. Con el cual se hace el contacto con OVOP iniciativa de una comunidad japonesa campesina para crear desarrollo en otros países mediante alianzas. Este proyecto es para adecuar el Complejo Turístico de Tierra Dentro, el cual incluye las termales de TOES, para la construcción de dos piscinas y capacitación en etnoturismo a la comunidad y dotación de las cabañas. Con esto se dará apertura a la visita de turistas regionales, nacionales y próximamente de extranjeros. Como proyección al Corredor Turístico de Tierra Dentro, iniciativa regional en busca de seguir protegiendo las reservas naturales a cambio etnoturismo, fuente económica alternativa de la comunidad. Agradecemos su invitación y apoyo brindado para este encuentro de iniciativas OVOP Colombia. Cabildo Indígena de TOES, PAES, Cauca. Gobernador Farid Kuenne Inseca. Vigencia 2014. Pai, Pai.